El próximo 2 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación elegirá a su nuevo presidente. En su renovación existen cuatro ministros que ante un Congreso y un Ejecutivo dominados por la misma fuerza política, proponen fortalecer al poder judicial de la Federación y definirlo como contrapeso. No te pierdas, Marina y Ejército resguardan instalaciones de Pemex por Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, coinciden en la imperiosa necesidad de proteger el papel de contrapeso y la sociedad hacia el poder judicial, la austeridad, independencia y nepotismo. Procedimiento de acuerdo con el artículo 2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la SCJN se compone por 11 ministros, además el artículo 28 del reglamento interno indica que cada cuatro años uno de ellos será elegido ministro-presidente, para ello, la elección se llevará a cabo en sesión pública el primer día hábil de enero y será presidida por el ministro decano, encargado de dirigir y vigilar que se cumpla con el procedimiento establecido en el reglamento interior de la SCJN, el reglamento interno subraya que un ministro deberá obtener cuando menos seis votos para poder ser electo presidente de este órgano judicial. De no alcanzar la mayoría requerida, se celebrará una nueva votación en la que sólo participarán los ministros que hayan obtenido, en la primera ronda, el mayor número de votos. El nuevo presidente del máximo tribunal tomará posesión inmediatamente después de su elección y rendirá protesta en su cargo ante el Pleno. Destaca que en la elección participará el nuevo ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carranca, quien quedó en lugar del ministro José Ramón Cosío tras un acuerdo alcanzado por el Senado de la República en una segunda votación histórica votación y también, ellos son los expertos canadienses que ayudan a investigar accidente en Puebla. Es de recordar que hace cuatro años, en 2015, la sesión que celebraba la SCJN se aplazó por un empate que llevó a 32 rondas de votación y que resultara en la elección de Luis María Aguilar Morales como presidente del máximo tribunal del país. Después de dos primeras rondas en las que quedaron eliminados los otros contendientes Aguilar Morales y Arturo Zaldívar Lelo de la Rea se enfrascaron en un duelo hasta que el ministro presidente en funciones. Juan N. Silva Meza cambió su voto en favor del triunfador. Desde que se integró la nueva corte, en 1995, ninguna elección de presidente del máximo tribunal había sido tan larga ni había requerido más de tres rondas para que surgiera un ganador. Sin embargo, en esta ocasión el Senado de la República llegó a un acuerdo y aprobó el nombramiento del onceavo ministro y por el que cuentan con un voto decisorio para las próximas votaciones este 2. Enero, en la que esperan se llegue a una mayor fortaleza institucional.